Muy buenas tardes amigos y seguidores de periódico el 5, nos encontramos aquí en la zona centro de Ciudad Victoria, Tamaulipas, se registra un percance vial aquí en el 15 Bravo, en este accidente afortunadamente no hay persona lesionada, son solo daños materiales los que deja este accidente y también circulación afectada en ambos sentidos de la circulación, tanto como de oriente a poniente como de sur norte, en estos momentos elementos de la policía estatal se encuentran realizando el apoyo en lo que llegan los elementos de tránsito, quienes pues ya están llegando aquí al lugar de los hechos, ya está llegando un agente de tránsito, quienes pues van a tomar conocimiento de este accidente, el cual se registra aquí en el 15 Bravo, vemos que participa el conductor de una motocicleta itálica y lo que es una camioneta suburban, aquí pues bueno observamos la camioneta suburban viene de sur norte sobre la calle 15 y pues la motocicleta viene de oriente a poniente, como les repito no hay personas lesionadas, son solo daños materiales, ya los participantes van a dialogar con los elementos de tránsito, bueno pues por ahí alcanzamos a escuchar que ya el de la moto fue trasladado en un vehículo particular ya que pues se quejaba de dolores en varias partes de su cuerpo, bueno les repito estos hechos en el 15 Bravo aquí en la zona centro de Ciudad Victoria de Tamaulipas donde bueno pues se registra este accidente automovilístico en el cual se ve involucrado pues un motociclista y lo que es esta camioneta Chevrolet tipo suburban, circulación afectada, ya los elementos de tránsito han solicitado una grúa particular, esto para remolcar los vehículos y llevarlos al corralón correspondiente en lo que se deslindan lo que son las responsabilidades mediante bueno pues un peritaje pues son las imágenes amigos que les tenemos a esta hora de la tarde, gran congestionamiento vial a esta hora en el 15 15 Bravo aquí en la zona centro de Ciudad Victoria de Tamaulipas maneje con mucha precaución para que no sea parte de las estadísticas de los accidentes que se registran día con día aquí en la ciudad capital pues bueno amigos con estas imágenes nos despedimos, cuídense mucho que siga teniendo una excelente tarde, mi nombre es Carlos Coruca, nos vemos en la próxima transmisión